Caraqueñita Por ti los claveles suspiran desde Galipán Caraqueña, feliz cantando más Floreciendo rumor de cielo y mar Caraqueña, agua y de mi pasión Yo te brindo amor de palma y sol Bella caraqueñita que pasas con tu sencillez Fina la cintura parece tallo de laurel Eres caraqueñita la gloria de la capital Por ti los claveles suspiran desde Galipán Caraqueña, feliz cantando más Floreciendo rumor de cielo y mar Caraqueña, agua y de mi pasión Yo te brindo amor de palma y sol Muchacha, gentil angelical Por ti nace la voz, azul de hondo mar Muchacha, palma sabana y luz En mi palpita fiel Amor de llano y tú Concom bravery de cielo del norte Pequeño, cualquier te lo escucho En mi palpita fiel En mi palpita fiel Coffee, antropitos asocijame Fiel a casa & jagubleo deред de ágan Bella caraqueñita que pasas con tus enseñes Fina la cintura parece tallo de laurel Eres caraqueñita la gloria de la capital Por ti los claveles suspirán desde Galipán Caraqueña feliz cantando vas Floreciendo rumor de cielo y mar Caraqueña, abue de mi pasión Yo te brindo amor de palma y sol Bella caraqueñita que pasas con tus enseñes Fina la cintura parece tallo de laurel Eres caraqueñita la gloria de la capital Por ti los claveles suspirán desde Galipán Caraqueña feliz cantando vas Floreciendo rumor de cielo y mar Caraqueña, abue de mi pasión Yo te brindo amor de palma y sol Muchacha, gentil anhelijal Por ti nace la voz Azul de hondo mar Muchacha, palma, sabana y luz En mi palpita fiel Amor de llano y tú